Muy bien, pues comenzamos. Me presento, soy Daniel Villegas, director general de ELISA Institute y me acompaña Andrea Robles, directora académica del área de Criminología y Psicología de ELISA Institute. Entre vosotros estoy viendo que hay muchos alumnos de ELISA Institute, tanto de los cursos como de los másteres universitarios que ofrecemos. Disculpad que tengo la voz un poco acatarrada hoy. Para aquellos que no conozcáis ELISA Institute, somos una institución académica ubicada en Madrid, en España, pero que presta servicios a nivel internacional en más de 80 países. Básicamente, lo que hacemos es formación profesional, formación especializada y universitaria en todo lo que está relacionado con la seguridad, la ciberseguridad, la criminología, las relaciones internacionales, los derechos humanos, entre otras disciplinas. A través de profesores que son profesionales en activo en la materia, es decir, que trabajan en aquello mismo que imparten y todo eso lo hacemos en modalidad online, inmersiva e interactiva. En el día de hoy hemos preparado una masterclass específica sobre cuáles son las claves y estrategias para trabajar en criminología, en las empresas y en las instituciones públicas. ¿Por qué estamos haciendo una masterclass sobre esta temática? En primer lugar, porque consideramos que la criminología es una disciplina que debería socializarse a todos los niveles de la sociedad, en todos los sectores, tanto el público como el privado, en todas las industrias y tipología de empresas. ¿Por qué? Porque es un problema, es un problema grave, es un problema creciente, arraigado y cada vez más complejo de prevenir, analizar y también investigar. Cada vez es más evidente que cualquier tipo de organización, como veremos a lo largo de esta masterclass, necesita expertos en criminología en diferentes departamentos y áreas. Y hay otra característica fundamental que se produce en el mercado laboral, es que las ofertas de empleo no son fáciles de encontrar, no son explícitas y en muchas ocasiones requieren de proactividad y de una búsqueda avanzada por parte de aquellas personas que quieren trabajar en criminología. Muchos son criminólogos con su grado en criminología o su licenciatura en criminología, otros son profesionales de otros sectores que trabajan relacionados con el delito, con el delincuente, con la víctima o con el entorno donde se produce ese delito y que necesariamente, para poder luchar contra la criminalidad, necesitamos que todos ellos dispongan de ciertos conocimientos y habilidades que veremos a lo largo de la masterclass de hoy. ¿Cuáles son los retos para hacer frente a la criminalidad? Como decíamos, la criminalidad es hipercompleja, tiene múltiples causas, medios o canales a través de los que se produce y las consecuencias también son muy diversas. A continuación Andrea nos podrá ilustrar con diferentes datos y ejemplos de hacia dónde va la criminalidad. Otro rasgo característico que aquellos que trabajamos en el área de la criminalidad sabemos es que los delincuentes, por desgracia, siempre van por delante. Siempre van por delante de la legislación vigente y de las medidas preventivas o disuasorias que se implementan, tanto a nivel público e institucional en los estados como incluso dentro de las propias empresas. El delincuente siempre va un paso por delante. Por desgracia, además, la policía, los servicios de inteligencia, la fiscalía, la judicatura, es decir, el Estado, aquellos organismos encargados de la prevención, disuasión, persecución, investigación del delito, suelen tener menos medios y recursos que múltiples organizaciones criminales y terroristas. Es asimétrico. La lucha contra la criminalidad es asimétrica. Y aún no siendo asimétrica, en algunos casos que el delincuente o el criminal dispone de menos medios, la cantidad de delincuentes o la cantidad de delitos es muchísimo más alta de la capacidad de investigación, judicialización, etcétera, que tiene el Estado, lo cual produce que se potencie la impunidad y, a su vez, que esto incremente aún más los delitos. Todos estos son retos que se dan para hacer frente a la criminalidad. Y, por último, prevenir la criminalidad, por si todo lo anterior ya no fuera hándicaps suficientemente elevados, además, para prevenirla, requerimos del esfuerzo de múltiples tipos de profesionales, de diferentes tipos de empresas y de diferentes tipos de instituciones, que deben coordinarse, que deben actuar de forma coordinada y rápida, tanto en la prevención como en la persecución del delito. Por lo que, al final, un criminal o una organización criminal que se propone llevar a cabo un delito o una serie de delitos, lo tiene mucho más fácil que todo un sistema complejo, con pocos recursos, con muchísimas cargas de trabajo, con muy pocos medios, para poder prevenir o perseguir a esos criminales que se coordinan para cometer delitos. Por si todo ello no fuera poco, la aparición de nuevas tecnologías facilitan que la criminalidad se sistematice o incluso crezca, ya sean las redes sociales, los nuevos sistemas de mensajería, criptomonedas, inteligencia artificial, entre cualquier otro tipo de innovación, hace y facilita que la criminalidad se adapte y aproveche esos espacios de coordinación, comunicación o incluso innovación en el ámbito de la criminalidad de forma específica. La globalización e internet, además, hacen que la criminalidad se pueda internacionalizar y que lo que anteriormente era imposible que un criminal cometiera un delito en otro país o en múltiples países de forma simultánea, en la actualidad ya es posible. Y además, las diferentes jurisdicciones y legislaciones que hay en cada país dificultan la persecución del delito porque, además, requieren la cooperación internacional con otros países que tienen otra legislación penal, otros procedimientos, más o menos recursos, y todo eso incrementa aún más la impunidad. Y, por último, otra de las complejidades o retos que es necesario superar para hacer frente a la criminalidad de forma eficaz es que faltan expertos en criminología que trabajen en empresas e instituciones como los mayores representantes expertos en analizar, en prevenir, en disuadir, en gestionar esos riesgos, amenazas o la criminalidad en su conjunto. Faltan expertos. Hay muchos profesionales que, directa o indirectamente, trabajan con el delito, con el delincuente, con la víctima, pero, en muchas ocasiones, esos profesionales no tienen conocimientos en criminología, no tienen conocimientos en todas las disciplinas que tienen relación con esta. Y eso, sumado a lo anterior, pues hace muy compleja la lucha contra la criminalidad. En consecuencia, por todo lo que acabo de comentar, la criminalidad es trending topic. La criminalidad está de moda. No importa el día que abramos un periódico, que miremos la tele, las noticias o escuchemos la radio, todas las noticias y actualidad están repletas de asuntos directamente relacionados con la criminalidad, ya sean con política criminal, como ha sido este año el caso de El Salvador y las medidas que ha tomado Bukele para luchar contra las maras, ya sea en la prevención o investigación del terrorismo, esto es noticia de estos días, en donde ha aumentado la alerta antiterrorista, fruto de la guerra entre Israel y Hamas, sucesos que pueden ir ocurriendo relacionados con los servicios de inteligencia, infiltraciones o investigaciones que llevan a cabo los estados y los servicios de inteligencia, las guerras, aunque parece que eso queda alejado de la figura del criminólogo o del experto en criminología. Las guerras también se cometen delitos, ya sean delitos cometidos por estados o delitos cometidos por grupos o personas individuales, pero también es objeto de análisis por parte de las personas expertas en criminología. Continuamente estamos viendo en los medios como los conflictos bélicos y las guerras están presentes en nuestro día a día. El cómo las empresas pueden ser sancionadas por no hacer su trabajo en la prevención de la delincuencia y todo lo relacionado con el cumplimiento normativo. Hoy mismo salía en prensa también que Europa abre una investigación para Twitter por el incumplimiento de la ley digital y eso provoca que Twitter o la plataforma X necesita expertos en criminología que le ayuden a cumplir con la normativa vigente. Los organismos internacionales relacionados con la criminalidad, como es Europol o Interpol, fruto de las innovaciones también en tecnología, continuamente vienen publicando diferentes modus operandi que llevan a cabo las organizaciones criminales, ya sea el uso de Bluetooth o el control biométrico, entre otras técnicas que vienen utilizando los cibercriminales. La geopolítica también de una forma directa o indirecta afecta o contribuye a la criminalidad. Vemos otras noticias en pantalla relacionadas con la guerra o el intercambio de dinero, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo que se produce, todo esto son noticias de hoy mismo. La ciberdelincuencia, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de inmigrantes, todo ello son temáticas, disciplinas que, como sabéis, están continuamente en los medios. Como consecuencia de la criminalidad es un problema actual, real, creciente y que conviene tratar de forma adecuada. En esta masterclass vamos a enfocarnos precisamente en las soluciones. Queríamos poner el foco en los problemas, en los retos y a continuación trataremos los datos de criminalidad para poner en detalle la situación y las tendencias en las que nos encontramos y, posteriormente, una serie de propuestas, tanto para aquellos que queréis dedicaros a alguna profesión relacionada con la criminología como para las empresas e instituciones que tengan o tengáis mayor capacidad para poder hacer frente a la misma. Le doy la palabra a Andrea para que continúe a partir de aquí. Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias a todos los asistentes que hoy os habéis inscrito y os habéis conectado a esta masterclass. Por mi parte, la criminalidad, como os ha explicado, Daniel, está en nuestro día a día y es trending topic, así que me gustaría un poco dar lucidez a qué impacto tiene realmente la criminalidad en la sociedad, en los ciudadanos, en las instituciones, en las empresas. Y, en primer lugar, me gustaría resaltar el daño físico, emocional y económico que tienen las víctimas. Víctimas tanto directas como víctimas indirectas. Muchas veces se nos olvidan esas víctimas indirectas que, por ejemplo, en un caso de secuestro es fácil saber quién tiene el sufrimiento ahí, que sería la víctima directa, la persona secuestrada, pero se nos puede olvidar esos familiares, esos amigos de la persona secuestrada que también sufren ese daño emocional y son también personas muy importantes que están relacionadas con el delito y en la que también hay que poner el foco. Por otra parte, ya llédenos más a las empresas e instituciones, tenemos el daño económico y el daño reputacional que puede sufrir una empresa o una institución cuando es víctima de un delito, tanto víctima de una manera externa como cuando sufre un delito en su propia empresa. Por otra parte, tenemos la inseguridad ciudadana, que, bueno, en todos los estados, cuando aumenta la criminalidad, obviamente también aumenta esa inseguridad ciudadana de salir a la calle, de todos los sufrimientos que tienen más unos países que otros. Hay países que son curiosos, como es el ejemplo de España, en el que la criminalidad es baja, pero las encuestas nos dicen que los ciudadanos españoles sufren una inseguridad ciudadana que no corresponde a los datos de criminalidad. Por otra parte, tenemos el ciclo de violencia, que quiere decir que, en cuanto hay criminalidad, la criminalidad genera más criminalidad, la violencia genera más violencia, como un círculo vicioso. Por otra parte, tenemos los costes socioeconómicos para la sociedad, como puede ser, por ejemplo, para un estado, ese coste que es mantener las instituciones penitenciarias. Y, por último, también la desconfianza en las instituciones de parte de los ciudadanos, en lo que, si aumenta la criminalidad, vamos a desconfiar en esas instituciones que se suponen que están para protegernos y para velar por nuestra seguridad. Si pasas, gracias. Aquí os presento algunas tendencias, vamos, las tendencias delictivas, según la Interpol, que dominan en el panorama de las amenazas de la delincuencia a nivel mundial. La primera de ellas es la delincuencia organizada, la segunda el tráfico ilícito, sobre todo el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el tráfico de migrantes, también los delitos financieros, con un auge en los últimos años, sobre todo el blanqueo de capitales, etafas financieras y la corrupción, como delito facilitador de otros delitos, y los ciberdelitos, que como ya sabemos y como también han mostrado los datos de los últimos años, los ciberdelitos para mí ocupan más de la mitad de los delitos en general. Sobre todo, pues tenemos el ransomware, el phishing y la estafa en línea. Y, pues, por último, el terrorismo, con la importancia y la trascendencia que tiene en el panorama actual. Esto lo traigo como ejemplo, como ya os he dicho, los ciberataques, pues ahora mismo son los que más han aumentado y los que más presentes están. Y tenemos un informe de Hiscox del 2023, en el que hace un estudio en diferentes países, en diferentes años, en 2021, en 2022 y en 2023. En el gráfico de la izquierda tenemos el porcentaje de empresas que han sufrido al menos un ciberataque. Como podemos ver, las cifras son muy altas. Destaca, por ejemplo, Irlanda, que en el 2023 el 71% de sus empresas han sufrido un ciberataque. También destaca Alemania con el 58% en el 2023. Y si nos vamos al coste económico de un ciberataque, pues, por ejemplo, Reino Unido en el 2022 invirtió 20, bueno, le costó casi 26.000 euros los ciberataques en sus empresas. Esto quiere decir que es muy importante incidir en la prevención y en los análisis de los delitos para reducir los costes en las empresas y en las instituciones que puedan sufrir este tipo de delitos. Estás silenciado, Daniel. Perdón, gracias, Andrea. En línea con lo que comentaba Andrea, hemos separado e identificado y puesto el foco en retos y desafíos de las instituciones, que es lo que comentaré ahora, y en retos y desafíos de las empresas para poder luchar contra la criminalidad. con el objetivo de que todos los asistentes entendáis e interioricéis que la lucha contra la criminalidad es una lucha de todos, es una lucha que no importa la institución que sea, que directa o indirectamente tiene relación con la prevención, con el análisis o con la investigación de la criminalidad. Y aquí vamos a poner algunos ejemplos, no están todos por motivos de espacio y de tiempo, pero sí que vamos a señalar aquellas instituciones en este primer caso que más tienen que ver con la criminalidad y que requieren todas ellas de expertos en su prevención y análisis. Cuando realmente hay pocos expertos en criminología que están trabajando en esas instituciones, sirva ya de paso para hacer un llamamiento y una demanda a que se incorporen expertos en criminología en esas instituciones porque de lo contrario será complicado que hagan correctamente su trabajo. Un caso evidente es el parlamento y el gobierno, esto no solo es en España, esto pasa en cualquier país del mundo, que son los responsables de definir y ejecutar las políticas para prevenir, disuadir y juzgar el delito. Es lo que se conoce como política criminal. Esa política criminal tiene que venir dada del parlamento y liderada por el gobierno, ejecutada por el gobierno para poder luchar contra la criminalidad a través de la ley y a través de la ejecución de la misma. Es evidente que la policía, pero también según qué entornos y especialmente en el exterior a nivel internacional las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia, tanto a nivel interior como a nivel exterior, son responsables de disuadir, investigar y perseguir los delitos. La agencia tributaria que es encargada de perseguir los delitos contra la hacienda pública, especialmente en el ámbito de los impuestos, pero no únicamente sino también los delitos de contrabando. La fiscalía que además de promover la justicia es la encargada en... Esto cambia un poco dependiendo del país, las competencias varían, pero normalmente la fiscalía también se encarga de promover y perseguir de forma proactiva los delitos contra colectivos vulnerables como son los menores, personas con algún tipo de discapacidad, etc. Los jueces y magistrados que tienen que juzgar los delitos y ejecutar posteriormente la sentencia. Las instituciones penitenciarias que son las encargadas de tratar de reeducar, de reinsertar a nivel social a las personas que han sido sentenciadas así como también retener y custodiar a detenidos presos y penados. Los servicios sociales que no se les incluye casi nunca de forma injusta en este tipo de listados y realmente tienen mucho que hacer en el ámbito preventivo y en el ámbito asistencial para... En el ámbito preventivo para detectar de forma temprana determinado tipo de individuos que pueden caer en redes y en organizaciones criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de esos ciudadanos como también a nivel asistencial para las víctimas para poder darles el mejor apoyo y evitarles una victimización posterior a haber cometido esos... haber sufrido esos delitos. Y en último lugar en este listado hemos incluido a los servicios educativos porque también deberían ser parte de la prevención para poder educar en valores a la sociedad y para poder crear adultos que sean capaces de cumplir la ley y de respetar al prójimo como se espera. Estos son algunos ejemplos de retos o de actores que tienen cualquier institución cualquier país del mundo y que todos ellos necesitan expertos en criminología que incorporen los conocimientos y habilidades en criminología que luego comentaremos para poder hacer correctamente su trabajo. En paralelo los retos y desafíos de las empresas son diversos y complementarios a los retos y desafíos de las instituciones. Una empresa necesita personas que sean capaces de prevenir riesgos y amenazas. Personas que sepan identificar y analizar esos riesgos de forma permanente para proteger los activos de la organización. Es decir, personas que sean capaces de identificar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la información, a los recursos, a los trabajadores, a los clientes, a la infraestructura, a la reputación de su empresa. A su vez, dentro de las empresas se necesitan personas capaces de gestionar el sistema de seguridad integral. Es decir, crear, si no lo disponen aún, o mantener actualizado un sistema de seguridad tanto físico como digital para proteger los activos de la organización. Para ello se necesitan evidentemente conocimientos en criminalidad. Se necesita también en las empresas personas capaces de prevenir e investigar la amenaza interna. Desde la contratación del trabajador hasta el despido, es necesario supervisar e investigar cualquier actividad hostil o ilegal por parte de trabajadores, proveedores, cualquier delito que se produzca dentro del ecosistema de la empresa. Las empresas están obligadas a investigar esa, entre comillas, delincuencia interna que puede llegar a producirse, denunciarla y judicializarla en su debido momento. En relación a esto, las empresas también necesitan personas encargadas de investigar cualquier delito y falta del que tengan conocimiento. Cualquier tipo de incidencia que ocurra dentro de sus instalaciones o dentro de sus sistemas, pues la empresa y sus responsables tienen que investigar esos delitos, tienen que recopilar evidencias y tienen que presentar esas evidencias a las autoridades competentes, normalmente a la policía encargada en esa jurisdicción. Esto, muchas empresas no son conscientes de ello y si no tienen expertos en asuntos relacionados con la criminalidad, pues difícilmente van a ser capaces de hacer todas estas tareas. Otra de las tareas imprescindibles en cualquier empresa es la gestión de incidentes, emergencias y crisis. Tarde o temprano cualquier empresa se va a ver expuesta a una emergencia y a una crisis, por lo que es imprescindible tener planes de contingencia, planes de resiliencia, planes de gestión de crisis para poder actuar al unísono de forma coordinada y ejecutar esos planes lo antes y mejor posible para recuperar la normalidad. Hay muchos profesionales y disciplinas que están relacionadas con esta actividad, pero aquellos expertos en criminología pues tienen que contribuir de forma relevante a esos planes porque gran parte de esas crisis y emergencias tienen que ver con el delito, tienen que ver con las víctimas, tienen que ver con asuntos judiciales, policiales, por lo que los expertos en criminología son los mejor posicionados para poder contribuir a ello sin perjuicio de que tengan que sean abogados, que tengan la titulación de empresariales, que sean sociólogos o que tengan cualquier otra disciplina y como añadido además tengan conocimientos en criminología. Otras funciones clave que debe producirse necesariamente en las empresas es la colaboración con la policía, la fiscalía y la judicatura tanto en la prevención, investigación, judicialización como resolución de cualquier tipo de incidente o delito, esto es imprescindible, esto es necesario, así como también y desde hace unos años esta parte ya viene siendo habitual y obligatorio por ley, es el cumplimiento normativo, lo que se conoce en inglés como compliance. Todas las empresas necesitan cumplir la ley como es obvio, pero muchas de ellas necesitan también tener profesionales expertos en cumplimiento normativo para poder cumplir ciertas leyes a las que ciertas empresas están obligadas de forma específica como son leyes anticorrupción, antimonopolio de competencia, cumplir ciertas normas de seguridad, normativa medioambiental, políticas de prevención del acoso, empresas a partir de cierto número de trabajadores están obligadas, prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo dependiendo del sector en el que trabaja esa empresa. Como podéis ver, todo ello está relacionado con el delito, con el delincuente o con las víctimas y por tanto los conocimientos en criminalidad y en criminología pues son obligatorios para cualquier tipo de empresa. Por todo ello, queríamos evidenciar y listar asumiendo que no es exhaustiva la lista y que seguro que hay otras otros roles profesionales relacionados con la criminología y con la criminalidad pero hemos querido señalar aquellos más relevantes, importantes o frecuentes de profesiones que necesitan conocimientos y habilidades en criminología para poder hacer correctamente su trabajo. Politólogos políticos o asesores políticos si no saben de criminología o de criminalidad difícilmente van a poder definir correctamente las políticas criminales que necesitamos la sociedad, policías y militares para poder prevenir e investigar correctamente los delitos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, analistas de inteligencia normalmente lo que analizan e investigan suelen ser delitos de los más graves a la seguridad nacional por lo que necesariamente necesitan conocimientos en criminología profesionales de la seguridad evidentemente criminólogos que son los mayores expertos en la materia detectives investigadores privados directores de seguridad personal que trabaja en departamentos de seguridad por suerte es cada vez más habitual que las empresas sobre todo medianas y grandes dispongan de departamentos de seguridad donde pues forman parte expertos en materia de criminología o criminalidad dependiendo del caso y por tanto pues necesitan este tipo de conocimientos cualquier profesional de que se relacione con el poder judicial ya sea desde el punto de vista de abogado tanto por parte de la acusación como por parte de la defensa fiscales jueces magistrados cualquier persona del ámbito judicial necesita conocimientos en criminología consultores y asesores en seguridad personal de centros penitenciarios y centros de menores que necesitan entender al criminal para poder conseguir esa reinserción y resocialización imprescindible y tan buscada cualquier funcionario del ministerio de interior o de seguridad de cualquier país del mundo personal de organismos internacionales como europol interpol pero no únicamente sino cualquier organismo internacional que esté directamente relacionado con el delincuente o con la víctima que casi todos los organismos internacionales están relacionados con uno o con otro aquellos trabajadores tanto del sector público como privado que trabajan atendiendo y apoyando a las víctimas personal de servicios sociales y de emergencia analistas internacionales periodistas entre otros para que veáis la gran variedad y granularidad de profesiones que directamente están relacionadas con la criminología con la criminalidad y que por tanto para hacer bien su trabajo pues necesitan ciertos conocimientos y habilidades que Andrea nos va nos va a comentar a continuación en primer lugar la criminología los expertos que trabajan en el ámbito de la criminología de la seguridad normalmente lo suelen hacer en equipo junto con otros profesionales es por ello que bueno pues poseer esas habilidades interpersonales para poder relacionarte con las personas de tu equipo y hacer tu trabajo en el día a día es muy importante habilidades de comunicación como he dicho pues de trabajo en equipo y también de liderazgo por otra parte también estar dispuesto a trabajar con rigurosidad y desenvolverse con una fuerte ética de trabajo dejando al lado pues tu opinión tu ideología tu propio posicionamiento a un lado y por ejemplo hay muchas personas que muchos profesionales que trabajan en política criminal o trabajan en su día a día con con delincuentes en lo que pues tienen que dejar todos sus sesgos a un lado todas sus opiniones a un lado para poder realizar ese trabajo con la mayor rigurosidad y posible no tenemos que olvidar que la criminología también es una ciencia y tiene su ética de trabajo por otra parte unido a lo que he dicho anteriormente también disponer de ese pensamiento crítico para analizar situaciones complejas y tomar decisiones informadas en criminología se estudian se estudian muchas disciplinas se estudia psicología se estudia derechos se estudian políticas se estudia estadística todo eso fomenta ese pensamiento crítico que deben tener todas las personas que que se dedican al ámbito de la criminología por otro lado tenemos también pues esa capacidad para recopilar organizar analizar datos relacionados con crimen y con comportamientos delictivos cualquier persona que que se dedique al ámbito de la criminología va a tener que saber analizar datos relacionados con bueno con con criminalidad porque para tomar decisiones tanto de prevención como de investigación hay que hay que tener en cuenta la realidad criminal por otro lado pues disponer de esos conocimientos sobre victimología sobre prevención del delito psicología criminal derecho seguridad todas las patas de las que bebe la criminología que son muchas y que nos hace pues a los profesionales que nos dedicamos a esto pues ser muy multidisciplinares y tener en cuenta todas las perspectivas posibles también tenemos pues la competencia en el uso de herramientas tecnológicas para la investigación y el análisis de datos actualmente la tecnología está en nuestro día a día no podemos obviarla y cualquier profesional debe estar al día de estas herramientas tecnológicas tanto para el uso en la investigación y en nuestro análisis como también para el uso que pueden hacer los delincuentes que cometen delitos relacionados con las tecnologías aunque existan expertos que están 100% dedicándose a la tecnología y al ciberdelito también los profesionales que nos dedicamos al ámbito de la criminología tenemos que tener cierta cultura y ciertas bases sobre sobre todas estas herramientas que pueden utilizar y ya por último que yo creo que tiene que venir un poco innato es ese interés por la realidad criminal tanto a nivel nacional como a nivel internacional y en diferentes contextos es muy importante lo que he puesto en diferentes contextos porque cambia mucho según según bueno pues según el país según según pues donde han nacido los barrios hay que tener mucho en cuenta a la hora de analizar la criminalidad ahora vamos a pasar a los consejos prácticos para la búsqueda de empleo en primer lugar antes de empezar con esa búsqueda de empleo en el ámbito de la criminología lo más importante y lo que hay que hacer es analizar el mercado laboral tener muy claro a qué no queremos dedicar si nos queremos dedicar al sector público o al sector privado porque obviamente pues cambia mucho según te quieres dedicar al sector público pues tendrás que ver las oposiciones cómo funciona cada cuánto año sale y el cambio si nos queremos dedicar al sector privado pues vas vamos a tener que estar más pendientes pues de de algunas plataformas de bueno pues de esas empresas que van a tener relación con la criminología como empresas de ciberseguridad de análisis de inteligencia de seguridad privada entonces pues lo más importante lo que hay que hacer en cuanto tenemos claro que nos queremos dedicar al ámbito de la criminología es tomar esa decisión en cuanto ya se toma esa decisión pues ya vamos a empezar a planificar nuestra nuestra búsqueda de empleo pues teniendo en cuenta pues las empresas lo que requieren lo que nos van a pedir en en una oposición en el sector público o en una empresa en el sector privado si si nos piden alguna formación específica es muy importante normalmente cuando nos queremos dedicar algún sector en concreto dentro del ámbito de la criminología pues va a haber ciertas formaciones imprescindibles entonces en esas formaciones imprescindibles pues vamos a tener que incidir nosotros formándonos por otra parte en cuanto ya tenemos claro eso y la formación que tenemos que tener pues antes de solicitar esa esa oferta de empleo pues tenemos que hacer nuestro currículum el currículum hay que adaptarlo según la empresa según la institución no es necesario en muchas ocasiones poner absolutamente toda la formación o toda la experiencia laboral que tenemos sino incluir en el currículum lo que a esa empresa o a esa institución realmente realmente va a valorar y realmente le importa de nosotros muchas veces intentamos poner todo lo que tenemos bueno pues por decir mira mira todo lo que he hecho pero pero a lo mejor nos queda un currículum muy largo la persona de recursos humanos no va a poder no va a poder parar a leer entonces tenemos que poner esos puntos claves que la empresa pide y que nosotros podemos dar ya también tenemos el publicar en redes sociales y en medio especializado el publicar en redes sociales actualmente nos da mucha visibilidad nos pueden conocer a través de esas redes sociales linkedin y twitter son redes que están muy en auge en lo que las empresas e instituciones se fijan mucho y por ahí podemos potenciar nuestro perfil también conocer a personas que trabajan en las empresas o en instituciones en las que nosotros queremos trabajar ver perfiles que ya trabajan en esas empresas y ver pues como ha sido su experiencia qué formaciones tiene incluso también preguntarles y bueno pues también publicar en medio especializado nos puede servir como carta de presentación y para también un poco enseñar lo que nosotros sabemos nosotros por ejemplo tenemos en Lisa Institute tenemos un medio que se llama Lisa News y que está abierto pues a cualquier persona que quiera que quiera escribir o que quiera aportar su su análisis por otra parte tenemos el networking que también es muy importante es pues el acudir a esos eventos relacionados con con la criminología en lo que podemos conocer a personas tanto que estén en nuestra misma situación nos podamos sentir más acompañados como también pues personas que nos puedan ayudar que les podamos preguntar porque tengan pues esos perfiles que o trabajan en esas empresas y instituciones que nosotros queremos trabajar ya tenemos también tenemos las ofertas de trabajo de Lisa World que para quien quien no lo conozca Lisa World es un portal de empleo que es público que está en nuestra página web en la que nosotros colgamos cada semana más de 120 ofertas de trabajo que funciona una especie de repositorio y están relacionadas con el análisis de inteligencia la ciberseguridad el análisis internacional y la geopolítica y también con la criminología y la seguridad ya cuando tenemos todo esto pues ya viene la parte importante que es la entrevista de trabajo la entrevista de trabajo nos la tenemos que preparar no podemos llegar a una entrevista de trabajo sin saber cómo funciona la empresa qué valores tiene la empresa o qué valores tiene la institución tenemos que prepararla antes de antes de acudir también con las preguntas que todos sabemos las preguntas típicas que se son las de la oferta de trabajo que tienen que ir preparadas de antemano porque bueno pues nunca se sabe cuando los nervios nos pueden jugar una mala pasada y ya por último que esto es un poco más emocional y es más de animar a todos que es la perseverancia y la paciencia cuando estamos en la búsqueda de empleo muchas veces se dice que buscar trabajo en segundo trabajo porque requiere pues mucho tiempo también va a requerir que nos van a decir que no en algunas ocasiones y bueno pues tenemos que tener pues ese ánimo de seguir ahí esa paciencia así que bueno también si alguno está pasando por esa situación yo animo a que sigáis porque muchas veces pues es como un sufrimiento pero siempre llega la oferta así que nada mucho ánimo a todos si está ahí en esta búsqueda de empleo en relación con esto que venía comentando Andrea al final las profesiones relacionadas con la criminología como hemos visto son muy diversas y podríamos decir que hay pocas salidas profesionales de personas que estén su jornada laboral completa haciendo criminología normalmente es algo que se añade a otra profesión es unos conocimientos un conjunto de habilidades que son necesarios en muchas instituciones y empresas diferentes en muchos roles profesionales diferentes de modo que también era una de nuestras intenciones tratar de socializar tratar de difundir la cultura de criminología para que no solo aquellas personas que están constantemente dedicadas a la criminología sino que otras que puedan estar directa o indirectamente relacionadas puedan acercarse a la criminología puedan incorporar ciertos conocimientos y habilidades y por qué no puedan encontrar empleo de alguna temática relacionada con esta que al final es una disciplina interesantísima y tremendamente necesaria como comentábamos al principio de esta masterclass en esta diapositiva vamos a hacer énfasis en ciertas especializaciones que consideramos que son necesarias para cualquier persona que quiera dedicarse a la prevención análisis o investigación de la criminalidad en el siglo XXI una de las especialidades es la política criminal hoy día ya sea para publicar en redes sociales como recomendaba Andrea ya sea para publicar en medios especializados como Lisa News sobre temas relacionados con actualidad o para poder tener una opinión aunque no nos dediquemos a asesorar a políticos o no seamos políticos o parlamentarios o diputados que estemos legislando o ejecutando una política criminal es necesario que sepamos sobre política criminal para poder opinar con propiedad sobre ello cuando Bukele lanza unas nuevas medidas que han sido muy polémicas y que han estado en boga de muchos medios de comunicación y de muchas personas opinando y hablando de ello pues es importante tener ciertos conocimientos en política criminal que nos permitan poder aportar valor al debate y poder aportar propuestas que sean útiles en este ámbito política criminal otro que tiene muchísimas salidas laborales en la actualidad es la dirección de seguridad corporativa o dirección de seguridad integral cada vez es más frecuente y habitual que las empresas dispongan de departamentos de seguridad a raíz de la publicación de las leyes en materia de infraestructuras críticas tanto en la Unión Europea como en los países miembro y en otros países hay ciertos sectores que ofrecen servicios esenciales a la comunidad que no tienen alternativa no tienen por qué ser servicios públicos como es el caso de los bancos como es el caso de las empresas de telecomunicaciones hospitales o pueden ser servicios públicos como puede ser un entorno ferroviario un transporte ferroviario o una empresa de energía o nuclear todas ellas son infraestructuras críticas que ofrecen un servicio fundamental para la comunidad es obligatorio que tengan departamento de seguridad constituido y con personal evidentemente capaz de prevenir analizar y mantener un sistema de seguridad eficaz para hacer frente a cualquier tipo de riesgo y amenaza que pueda afectarles aquellos que estéis buscando trabajar es una de las profesiones relacionadas con la criminología que más auge y que más salidas profesionales estamos viendo en estos últimos años por lo que quienes estéis interesados es una buena salida profesional en el sector privado que tiene presente y futuro otro de los ámbitos de especialización destacables es todo lo relacionado con la victimología y apoyo a las víctimas cada vez es más habitual que tanto los estados el sector público en general como también el sector privado dedique recursos y medios para poder atender a aquellos colectivos más vulnerables y también apoyar a las víctimas especialmente de aquellos delitos más violentos o más graves es una disciplina que pues también va a estar muy en boga en este nuevo siglo todo lo relativo a la investigación ya sea investigación online entrevistas interrogatorios o cualquier otra de las técnicas y métodos de investigación es necesario que cualquier persona que trabaja en criminología o que pretende trabajar en criminología conozca por lo que os animamos a adquirir conocimientos y habilidades a formaros en todo lo que tenga que ver con investigación el ámbito de la psicología criminal y perfilación criminal que probablemente sea una de las disciplinas que más han atraído al sector de la criminología por las películas y por las series que todos hemos visto pues es también necesario especializarse en esa materia es una disciplina muy técnica que requiere de conocimientos avanzados en psicología principalmente y que por tanto requiere una especialización más allá de tener la carrera de psicología y de tener estudios avanzados en la materia se requieren conocimientos transversales específicos de criminología para poder hacer bien ese trabajo cualquier ámbito de análisis de riesgos y amenazas ya sea pequeña mediana o gran escala ya sea en el ámbito de la empresa a nivel de la seguridad nacional o también para la seguridad internacional análisis de inteligencia como ya veníamos comentando anteriormente prevención análisis e investigación de cualquier tipología delictiva se va a exigir a cualquier persona que trabaje en cualquier puesto relacionado con la criminalidad que sepa prevenir analizar investigar la ciberdelincuencia no tiene por qué ser una persona técnica ni hacker ni ingeniera ni informática porque ya habrá otros compañeros o compañeras que sean expertos en esa parte más técnica pero sí que se tienen que tener nociones fundamentos y conocimiento sobre la ciberdelincuencia lo mismo ocurre con la delincuencia organizada y el terrorismo las tres son las amenazas más graves en la actualidad y por tanto cualquier persona que pretenda trabajar en criminología pues es imprescindible que tenga esos conocimientos que conozca los modus operandi cómo se organizan cómo se estructuran cómo se reparten las funciones cuáles son los recursos cuáles son sus objetivos perfiles cómo adaptan el modus operandi en función del lugar del país etcétera todo eso es imprescindible que lo sepa cualquier experto en criminalidad y por tanto pues son disciplinas de futuro también queríamos destacar toda la parte de seguridad internacional y geopolítica que no no se suele incluir en todo lo relativo a criminología y criminalidad pero está muy en boga y aquellos aquellos expertos en criminalidad que se especialicen en seguridad internacional en conflictos geopolíticos en conflictos bélicos que relacionen sus conocimientos con todo lo que es análisis internacional y demás pues van a tener también un futuro profesional importante cada vez es más habitual que aquellas empresas multinacionales o aquellos organismos internacionales dispongan de expertos en criminalidad que también sean expertos en análisis internacional para poder hacer informes sobre esta materia sobre temas de seguridad internacional por lo que os animamos a especializaros en esa disciplina y por último por destacar la última especialización que también es necesaria es la redacción de informes de informes criminológicos no es algo fácil sencillo es algo técnico requiere una estructura una metodología específica para cumplir esos objetivos que busca un informe criminológico por lo que también requiere una cierta especialización y es una apuesta de futuro para cualquier persona que quiera trabajar en el sector y para aquellos que estéis interesados en especializaros en cualquier ámbito relacionado con la criminología o en la prevención análisis e investigación de la criminalidad informaros que disponemos de un máster profesional de analista criminal y criminología aplicada que recientemente hemos publicado de la mano como tenemos también el resto de los másteres universitarios que ofrecemos de la universidad a distancia de Madrid por tanto tiene una doble titulación universitaria y que lo que pretende este máster es poder desarrollar conocimientos y habilidades en los alumnos para que puedan profesionalizarse en la prevención análisis y lucha contra la criminalidad para trabajar tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas y en los organismos internacionales este máster es un máster 100% online es un máster internacional tiene una duración de nueve meses el avance en las asignaturas es flexible todos los profesores de hecho voy a compartir mejor la 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 página vale que así se ve más fácil todos los los profesores que forman parte del máster son profesionales en activo es decir que son criminólogos policías personas que trabajan con víctimas son politólogos en fin personas que tienen décadas de experiencia trabajando en el sector que son los que acompañan a los alumnos los docentes o mentores que acompañan a los alumnos en todos los trabajos prácticos que tienen lugar durante el máster a su vez el máster tiene prácticas en unidades de análisis criminal que esto pues es muy importante es una formación inmersiva hay dos itinerarios un itinerario especializado en seguridad corporativa y otro itinerario especializado en seguridad pública de modo que en función del interés del alumno pues podrá escoger en cuál de los dos tipos de unidades de análisis criminal quiere formar parte y se van a resolver casos criminales toda la fase de la investigación análisis del caso en varias ocasiones durante todo el máster con esos mentores y profesores trabajo en equipo para poder desarrollar esas habilidades y conocimientos que mencionaba Andrea anteriormente el máster también incluye el acceso a una bolsa de trabajo donde publicamos más de 100 ofertas de trabajo cada semana que nos hacen llegar empresas instituciones o que nosotros encontramos y que facilitamos a los alumnos para que puedan encontrar ese trabajo que están buscando y la metodología que se usa durante el máster está validada con aquellas empresas e instituciones que están buscando expertos o que están buscando talento en materia de prevención y análisis de la criminalidad ¿por qué creemos que ahora es el momento de formarse en este máster especializado en analista criminal y criminología aplicada? pues porque el mercado laboral adolece de expertos en esta materia porque cada vez es más habitual que empresas e instituciones se den cuenta que un abogado por el hecho de ser abogado no puede hacer determinados juicios o informes relacionados con la criminalidad sino que necesita otros conocimientos y habilidades complementarias a las que ya conoce de base pero no solo eso sino un policía por el hecho de ser policía no significa que tenga todos esos conocimientos y habilidades que requiere su puesto y lo mismo ocurre con un director de seguridad o con una persona que presta servicios sociales o apoya a víctimas o con un profesional como comentaba Francisco en el chat que se dedica a la salud mental y que tiene directa relación con la prevención de la criminalidad con la prevención del suicidio o con aquellas personas que han cometido algún tipo de delito y que la causa era algún tipo de enfermedad mental entonces todos ellos todas estas personas que se dedican directa o indirectamente a prevenir analizar o investigar la criminalidad sí o sí necesitan conocimientos en prevención de la criminalidad como mencionamos para poder potenciar esta especialización es por ello que hemos creado estos dos itinerarios de especialización uno de seguridad corporativa que en el que se profundiza para que esos expertos en criminalidad sean capaces de poder aplicar esos conocimientos en la empresa privada y luego otro itinerario en paralelo de seguridad pública para todas aquellas personas que quieran hacer política criminal que trabajen o quieran trabajar en la policía que trabajen o quieran trabajar en los servicios de inteligencia o en cualquier otro ámbito del sector público Si quieres Andrea comentar por encima el equipo docente para que se hagan una idea del perfil Entre nuestro equipo docente tenemos bueno perfiles de muchos tipos que se dedican al ámbito de la criminología algunos son graduados en criminología pero otros a pesar de no ser graduados en criminología han dedicado la mayor parte de su experiencia profesional a este ámbito Por ejemplo tenemos a Zahida Medina que sí es criminóloga y es guardia civil tiene una amplia experiencia en víctimas vulnerables y además trabajó en la unidad de análisis del comportamiento delictivo de la guardia civil Por otra parte pues también tenemos por ejemplo a Victoria Pascual que es criminóloga es escritora y es divulgadora en criminología tenemos a Iciar Iriondo que tiene un despacho criminológico ella es experta en hacer informes criminológicos porque dedica su día a día en ello en el despacho y bueno pues está sobre todo especializada en investigaciones de desapariciones involuntarias forzosas también tenemos a Paz Velasco que supongo que será muy conocida entre las personas que tenemos aquí porque es bueno es jurista es criminóloga es escritora de tres libros criminalmente homocriminales y muerte nada occidentales gran divulgadora aparece en muchos medios de comunicación en televisión en radio en prensa y está especializada en delitos violentos también ha colaborado mucho con fuerzas y cuerpos de seguridad en investigaciones tenemos aquí a muchos perfiles muy diferentes no puedo decirlo todo pero también tenemos por ejemplo a Beatriz de Vicente que ella es abogada abogada penalista y es experta en criminalidad violenta y criminalidad sexual y bueno ya por último pues tenemos por ejemplo a David González que es criminólogo psicólogo licenciado en seguridad y trabaja en la policía nacional como jefe de la sección operativa de la policía judicial como veis son perfiles todos muy diferentes todos se dedican al ámbito de la criminología y de la seguridad cada uno aportando en donde es experto como comenta Andrea al final hemos conseguido un equipo docente del más alto nivel y que representa esa heterogeneidad que tiene la aplicación profesional de la criminología en múltiples perfiles desde seguridad pública policía y guardia civil hasta sector privado donde se ofrecen en una consultora de criminología como es el caso de ICIAR en el ámbito de la divulgación y la docencia en ámbito internacional como es el caso de David Ramos que está en el servicio europeo de acción exterior experto en terrorismo Alberto que está en el ámbito de la ciberinteligencia criminal en la guardia civil consultoría externa seguridad corporativa gestión de riesgos e inteligencia caso de Raúl servicios sociales como es el caso de María Peinador Agnese Carlini experta en materia de ciberdelincuencia en organismos internacionales o Cristina Cristoba que trabaja en el departamento de seguridad e inteligencia de Repsol como ejemplo de aplicación de la criminología en el sector privado en la empresa de modo que el equipo docente todos están en activo ese es el gran valor diferencial de Lisa Institute y acompañan mediante las mentorías a los alumnos en la aplicación práctica de todos los conocimientos y habilidades que se adquieren en el máster y por último para finalizar queríamos reseñar el programa académico para que podáis ver cómo encaja a la perfección con las necesidades que tiene el mercado laboral que ese es uno de los objetivos de este máster la profesionalización para que la oferta de expertos en prevención análisis e investigación de la criminalidad encaje con lo que necesitan las empresas e instituciones que les tienen que contratar entonces comenzamos con un con fundamentos relacionados con la criminología pero rápidamente ya pasamos con prevención del delito y victimología psicología y perfilación criminal análisis e investigación de la delincuencia organizada y el terrorismo análisis e investigación de la ciberdelincuencia criminalística y ciencias forenses aplicadas técnicas y métodos de investigación criminal análisis de inteligencia criminal y herramientas para análisis delictivo informes criminológicos como veis todas aquellas disciplinas o subdisciplinas que están relacionadas con la criminalidad y que son imprescindibles para que de forma transversal y de forma holística cualquier persona que trabaje en algún ámbito relacionado con el delito con el delincuente con la víctima o con el entorno o ecosistema donde se interrelacionan estos pueda aportar valor a nivel profesional para la lucha contra la criminalidad ese es el objetivo de este máster y no hay forma mejor que conseguir el desarrollo de estos conocimientos y habilidades que a través de una experiencia educativa práctica e inmersiva ¿cómo conseguimos esto? bueno pues por la experiencia que tenemos también en el ofrecimiento de otros másteres universitarios lo hacemos mediante la creación de unidades de análisis criminal dependiendo de lo que escoja cada alumno una que está enfocada a una división de investigación de la policía y otra que trabajan en el área de seguridad corporativa de una empresa multinacional ¿por qué lo hacemos así? porque no se aplican esas herramientas técnicas métodos criterios de la misma forma en el sector público trabajando por ejemplo en la policía que como se aplican en el sector privado como se aplican en una empresa privada multinacional por lo que se produce una segmentación de los alumnos para que puedan especializarse y profundizar en aquel itinerario que les sea de mayor interés en función de las salidas profesionales que más le puedan interesar así que aquellos que estéis interesados en saber más no dudéis en solicitar más información para poder acceder al máster solo hay 20 plazas porque queremos limitar el acceso al máster a solo 20 personas el máster va dirigido a cualquier perfil profesional que ya trabaje o quiera trabajar en cualquiera de los ámbitos que hemos visto a lo largo de esta masterclass por lo que aquellos que estéis interesados o que ya trabajéis en este tipo de sectores no dudéis en solicitar la entrevista por videoconferencia que seguramente sea Andrea la persona encargada de atenderos o yo mismo dependiendo del día y la hora para poder informaros para poder orientaros asesoraros a nivel académico a nivel profesional y validar que este máster pues encaja con aquello que estáis buscando quienes tengáis mayor interés no dudéis en escribirnos al correo de contacto arroba lisa instituto punto com y quedamos abiertos por si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna consulta en estos próximos minutos para poder resolveros cualquier duda que os pueda surgir una pregunta Daniel de Felipe que voy a proceder a responder Felipe pregunta por el chat porque se da la dicotomía entre los datos de criminalidad a la baja y el aumento de percepción de inseguridad es en coalición a lo que he explicado antes que en España el dato curioso de que a pesar de que tenemos una de las cifras de criminalidad más baja somos de los países más seguros prácticamente del mundo si tenemos esa percepción de inseguridad hay algunos estudios que han intentado arrojar luz sobre esto y hay un estudio que se hizo en Estados Unidos para investigar la percepción de inseguridad ciudadana que descubrió que estaba muy relacionado con la visualización de programas de series que bueno que hablaran mucho sobre criminalidad o bueno bueno pues esos programas y esas series que solemos ver que están muy relacionadas con la investigación a más visualización de este tipo de programas violentos pues más aumentaba esa percepción de inseguridad también se descubrió en ese estudio que estaba muy relacionado con las experiencias personales de uno mismo y también con las condiciones sociodemográficas donde había nacido a pesar de esto hay otros países que igual que pasa en España de esa forma hay otros países como pasa en Suecia en los que la percepción de seguridad ciudadana es más positiva de lo que realmente son los datos entonces tenemos cifras de criminalidad más altas que la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos así que bueno como veis se puede dar de muchas formas hay otros países que son muy realistas como pasa en Reino Unido en lo que los datos de percepción de seguridad están muy a la par con los datos de criminalidad que existen para complementar la respuesta de Andrea añadiré que en el sector privado o en el sector de las infraestructuras críticas por ejemplo yo estuve trabajando hace años en el metro de Barcelona en el departamento de seguridad y con carácter anual se realiza una especie de encuesta a los pasajeros que utilizan el metro con frecuencia para preguntarles sobre la percepción de seguridad que tienen de viajar en el metro siendo pues un entorno que al final pues la seguridad es muy importante si no hubiese seguridad poca gente cogería ese transporte público y paradójicamente la conexión entre seguridad la correlación entre seguridad y percepción de seguridad seguridad objetiva y percepción de seguridad nunca coincidía normalmente la percepción de seguridad como comentaba Andrea el estudio de Estados Unidos viene más relacionada con las noticias con las películas y las series pero sobre todo con las noticias que vemos en la tele si vemos que continuamente hay tiroteos que hay violencia que hay atentados que hay carteristas cuando en el foco de la noticia se pone la criminalidad la percepción de inseguridad sube independientemente que suban o no los delitos igual que ocurre al revés cuando en el foco de las noticias hay otra temática que nada tiene que ver con la criminalidad pues esa percepción de seguridad pues esa percepción de inseguridad baja por lo que es un tema de percepciones el objetivo del experto en criminalidad es que estén lo más parejas posible que la percepción de seguridad sea lo más alta posible ¿por qué? porque como indica la también famosa y que se ve en el máster teoría de las ventanas rotas que tiene pues arroja bastantes luces y luego también tiene muchas críticas pero que es muy gráfica al final cuanta mayor cuanta mayor desorganización más vandalismo menos iluminación o cuanto mayor percepción de de este tipo de falta de mantenimiento hay más crece la inseguridad y eso provoca que más criminalidad se aproxima a ese lugar porque parece como que va a haber más impunidad y eso en el metro con los estudios que hacíamos lo pudimos evidenciar ejemplo de ello fue cuando sustituimos las papeleras que normalmente son lugares estancos cerrados opacos que no se ve lo que hay dentro por bolsas transparentes donde se podía ver el contenido de las mismas la percepción de seguridad subió por las nubes porque digamos que eso era un foco de inseguridad porque se pensaba que ahí dentro de esa basura dentro de la papelera pues podía haber algo que podía suponer un riesgo una amenaza entonces bueno este tipo de medidas son pues gracias a tener expertos en criminalidad en el departamento de seguridad pues se podían ir implementando analizando para poder mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos hay otra pregunta de Yushra que pregunta por el chat si un estudiante de criminología al finalizar sus estudios puede realizar el máster esta es una buenísima pregunta porque este máster va enfocado tanto a graduados y licenciados en criminología que han podido ver como Andrea y como yo mismo que somos criminólogos de carrera que han visto que en el máster pese a ser muy interesante es tan multidisciplinar es tan heterogéneo que no profundiza en la profesionalización de que necesitamos a nivel profesional porque se queda en en una capa académica teórica y no se aterriza en lo que necesitan las empresas e instituciones por lo que este máster está pensado para que puedan acceder tanto criminólogos de carrera como aquellas personas que no tienen criminología como carrera pero que trabajan en alguno de los de las alias profesionales que hemos mencionado para que puedan especializarse en análisis criminal y criminología aplicada o sea que está enfocado para los dos colectivos vale pues no sé si hay alguna pregunta más por aquí Andrea nos preguntan cuál es la doble titulación que se logrará es con UDIMA la Universidad a distancia de Madrid si quieres explicarlo Andrea lo de la doble titulación si el máster tiene acceso a la doble titulación como he dicho bueno pues con con la Universidad UDIMA es opcional para quien quiera quien la solicite pues tendrá aparte de la de Elisa Institute tendrá pues la de la UDIMA muy bien perfecto pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí esperamos que haya resultado de vuestro interés esta masterclass sobre salidas profesionales en el ámbito de la criminología y de la prevención análisis e investigación de la criminalidad cualquier persona que tenga interés pueda contactarnos a través de contacto arrobalisainstitute.com y le ampliaríamos asesoraremos a nivel académico y profesional y muchísimas gracias por por este rato y por y por asistir a este evento de Elisa Institute os deseamos un un buen día y nos vemos muy pronto hasta luego muchas gracias